Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buena noche chicos, bienvenidos de nuevo a Path of Exile La segunda temporada de Ha nacido un héroe Y para los que estéis viendo esto por primera vez os voy a explicar Cuál es el juego de esta serie, porque al fin y al cabo es un juego dentro de un juego Bien, Ha nacido un héroe consiste en hacer la liga actual Herbinger que es la que está ahora mismo con la nueva actualización de Path of Exile Y siempre que pueda haré un Ha nacido un héroe por liga, vale La anterior se nos quedó cortita pero la podéis ver, la tenéis Así que empezamos hoy esta nueva liga ¿En qué consiste? Bueno, básicamente sois vosotros los que vais a decidir si puedo comprar o no puedo comprar objetos De ahí el nombre de Ha nacido un héroe Simplemente puedo jugar con lo que me caiga, con lo que se me dropee Y a no ser que lleguemos a un momento de atasco total Yo siempre consultaré con vosotros si puedo comprar algo Y si me dais el visto bueno Intentaré comprar para mejorar el personaje Es decir, este personaje yo lo juego bajo vuestras órdenes Por decirlo de alguna manera Vosotros sois los comandantes Sois los bosses Así que empezamos la nueva temporada Os voy a decir lo que voy a hacer He estado mirando, por eso he tardado más tiempo Sé que lleva unos días ya la liga O algunas semanas Pero más bien poco Y he tardado porque no sabía muy bien qué hacerme, vale No sabía, no tenía mucha idea de qué podía hacerme En esta ocasión Pues vamos a elegir a un Berserker Un Berserker, sí Ya sé que están rotos los Berserkers Pero no es porque estuviera roto Lo he cogido porque es el que más me ha llamado atención Y va a ir bajo la runa de Sander Y demás historias, vale A principio, ¿cómo funciona? Yo siempre hago lo mismo Juego durante una hora Me pongo mi reloj Grabo una hora Y si el vídeo dura 15 minutos Después de todos los cortes Dura 15 minutos Y si dura 45 Dura 45 Pero yo pongo de tope Una hora de juego Y simplemente El final es llegar al endgame O intentar llegar No digo endgame Sino lo más lejos posible Con este personaje Y a ver a dónde nos lleva De ahí ha nacido un héroe Vamos a empezar en la liga de Harbinger Y simplemente vamos a levear Y los capítulos van a ser así Hasta que lleguemos El momento de hacer mapas Si es que llegamos algún día O no En esto consiste, vale Así que vamos allá Eh... Herbinger Bueno, no, no Dissele, traden, party, play Charecer No, no, no Esto vamos a darle aquí Venga Vale Elegimos, como os he dicho Un marauder Hombre, podría haber puesto Una voz un poquito más Bárbara, ¿no? A ver ¿Qué nombre le podemos poner? ¿No van los números? No Que te calle ya, hombre Hero No Second Hero Podría ser Estará este nombre Pues no No está A ver ¿Qué podemos ponerle? Hero Bueno, pues como os decía ¿Qué nombre ponerle? A ver cuál hay Porque es que no están Hero Yo que sé Lo que sea Hero No se pueden poner nombres, tío Hero ¿Qué le ponemos, tío? Hero Fat Ya está Esta vez Va a llamarse Hero Fat Bueno, si se puede A ver Si parece Pues ya tenemos nombre Venga Ya sabéis Que ahora hay Creo que son 9 o 10 actos La cosa cambia un poco Hay que matar A un boss Muy jodido Que no me mola nada Y empezaremos Como siempre Desde el principio Skip al Tutorials Por favor Esto ya No me hace falta Pero eres muy amable Vamos a coger eso Madre mía Le cuesta al hombre Oye, oye Cógelo Muy bien Vale Y le pegamos a este Como si hubiera mañana Palacos Y Palacos Un Heavy Strike Pues que nos Nos va a valer De primeras Para tener algo Venga Vamos a tirar para adelante Nunca he jugado Un Balauder No es la primera vez Chicos Hostia No los había visto Toma Pues toma Toma Cógete eso Que nos valdrá Al principio Así a lo cutre Y esa es la gracia Que tiene Que tiene esta serie Que vosotros vais a ver Como evoluciona Y vosotros seréis los que Entre comillas Digáis Que puedo hacer Y que no Vale Sé que Por lo general Vais a ser un poco Capullos No me dejaréis Y demás Pero al final Si queréis que esto Mira un Rudeless Pues mira El Rudeless Lo necesitaba Esta era una piedra Que necesitábamos Pues ya la tenemos Al final hay que ceder Evidentemente Porque Si no No podemos avanzar Y yo no sé Que hago matando A estos bichos La verdad Bueno Ya que le tengo A darle A ver Ponte eso Venga Vamos para allá A ver Toma Dale Dale Toma Toma Esto es mejor Que lo que tengo No es igual Pues ala Toma por culo Venga Toma 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 Tomarnos una potilla Han cambiado El Como podéis ver Han cambiado El HUD Estoy intentando Por lo menos Llegar al primer nivel Vale gente Y luego ya Llegar al primer nivel Para el boss Que le tenemos aquí delante Aunque en verdad Me da un poco lo mismo También No debería de ser Un problema Aquí está el boss Ya así que Nana y de la china Vamos a darnos La poción de maná Vale Por cierto Va a stun Vale Este personaje va a stun Chicos Vale Y ya está Vamos a cogerlo todo En verdad Vamos a cogerlo todo Y ya está Vámonos para adentro Que nos den Que nos den los Venga Que nos den las cosas A ver Vamos a empezar A subirnos el primer punto A veces En estas En estos momentos De De carga Me repito Y cosas así Pero es por Bueno Es porque es así Vale No puedo hacer nada Bueno Life and Armor Vamos a cogerlo Lo aplicamos Esperamos que nos den Recompensitas ¿No? Algo El waypoint Mira este top pro Enisa Dame algo Venga Dame algo Tú también Madre mía Macho No me deis tantas cosas Que me hincho ¿Eh? Dios mío De mi vida Hombre A ver Que tenemos Grun Slam O Molten Strike Creo que Cogeré el El Molten Molten Strike Creo que sí Vamos a pillar esto Y vamos a vender Toda la mierda Que no nos valga Claro Por ejemplo Bueno a ver En verdad Ah no puedo ponérmelo Mira tú que bien Bueno pues fuera Para ti Eso hay que Abrirlo El arma A priori El arma a priori Creo que dará igual ¿Vale gente? O sea no A ver Que me dais Fire Resistant Pues mira Ya tenemos armadura Lo que os decía El arma nos va a dar igual Al principio Uy me atragando Tío Y esto Bueno lo colocamos aquí Y esto lo mandamos Al Oye 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 ¿Qué pasa Bronco? What the? Cosas más raras Tío Bueno vamos a vender esto Joder Estoy hoy chicos Con la garganta Que no veas Venga Me voy a colocar Las cosas que a mi me gustan Uno aquí Ah no tengo portales Que bien ¿no? Molten Strike Lo pondremos No sé ¿Dónde puedo ponerlo? No tengo ningún rojo Bueno pues Me lo pongo aquí Ya está Venga vamos Nos mandan matar el El boss Primero No tenemos nada Como podéis ver aquí No hay nada De nada De nada Todo vacío Ni siquiera Si hombre Tengo que tener Espérate Espérate Me coño Aquí Tío ¿Por qué me sale Esto? Joder Currency Ok Y lo ponemos de color Yo que sé Amarillo Ala Y me lo llevo Al primer lugar Ahí Venga No tío Hace bastante Que no juego Chicos Así que lo de los botones Disculpan un poquito Bueno vámonos a la costa Bueno pues Me da la sensación De que tarda más En cargar Que antes ¿Vale? Me da la sensación No sé por qué me indica Para acá La verdad No sé muy bien por qué Venga dame Eso anda Que me va a venir bien Pero pónmelo Hombre Tío pero pónmelo aquí Hombre Dios Ahí Vale pues creo que debería De llevar los dos Tanto este Como el otro Este creo que va a gastar Demasiada maná Hostia 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 Que me quemo Ven aquí Toma Toma No tenemos maná Mira tú que bien Vale Venga ahí A pillar Esta build También es muy viable Chicos La de Esta de las bombitas También lo es Mira unos Ponte eso Pasa que quiero Quiero niveles Venga coño Ahí Tú muere bicho Ahí estamos Quiero niveles Para empezar a coger Puntitos Aunque también me interesarían Tener algunas Mejoras Toma Quita coño Ya no tenemos maná Tío Joder Oye macho Me hacen mucho daño ¿No? Pero mucho Mucho Al principio Normal Supongo Joder Pero 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 mucho Coño Coño La que me están dando Morir ya Pesaos Al principio Es complicadete Debéis de entenderlo Vale Vale Joder 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 La que me están dando Dios mío De mi vida No tenemos Prácticamente Nada Y nos dan por todos lados Ya iremos mejorando En medida de lo posible Todo esto Estuve a punto Estuve a punto de cogerme Un shadow De Un shadow De minas Pero bueno Dije Voy a dejarlo ahí Vamos coño Darme el nivel ya Que quiero más vida Y más cositas Venga Vámonos Por eso El minimapa También ha cambiado Parece Vamos para arriba Vamos Vamos Que esto es mucha experiencia Tío Uy 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 Que puede ser la primera muerte Ahí está Que me indica esto Ahora tío Que le pasa A ver si me dejan en paz Muere bicho Vale Esto que coño es Open health panel No no quiero abrir No déjame en paz Vale Pillamos aquí Life on armor Otra vez Y vendremos por aquí Hasta aquí Vale Bueno Pues parece que hay aquí Como un pequeño miniboss ¿No? O algo así Vamos a ver Si parece Si Es como No sé si es Un Un exile O no Estoy quemando Pero cosa mala Oye tío Este desgraciado Me tira bichos Y se va Muérete ya Hombre Eres un pesado Venga Oye ¿Por qué no le puedo dar? Hola Madre mía Que me han dado Un momento Joder Entre el mana Hay unas cosas Y otras Pero tío Oye Que lagazos Chavales Que lagazos Tío Digo No me muevo ¿Pero cómo me voy a mover? Si es que Joder Bindins ¿Esto qué coño es? A ver Rusted Sword 4 a 10 Yo creo que A ver Bueno Iba a decir que la cosa está clara Pero igual no lo está tanto Vamos a ver Ponme esto aquí Ponme esto aquí Ponme esto aquí Y esto ahí Hala A tomar por culo Esto Fuera también Son Orbos Bindin Ah vale Que son Vale vale No he dicho Vale vale Nada Oye estaría bien Que me dieran un Hombre un casco Esto me viene bien Estaría bien Que me dieran Uno de estos Para volver a la ciudad ¿No? Y tal Toma Cabrones Bueno Pegarle un cortecito Supongo Hasta llegar al boss Bueno gente Creo que este es el boss Yo creo que si Así que vamos a ver Si lo matamos Dándole matar Dile 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 Hombre Normal no deberíamos de tener Demasiados problemas Yo creo Vale Ahí vemos la medicina Venga Pongame eso Que me valdrá Eso por supuesto Eso Esto también Y la medicina Faltaría más A ver Esto lo voy a identificar ya Y me lo voy a poner Por supuesto O sea Lo tengo clarísimo Esto fuera Hostia tío Esto es una putada De no tener ahora De estas para Bueno da igual Venga vámonos No tengo Para volver ¿Vale? Así que Seguiremos avanzando ¿Vale gente? Seguiremos avanzando Para adelante Y ya iremos entregando Las misiones Porque No tengo para Pues para eso ¿Vale? No tengo para Para teleportarme Al A la ciudad A ver si me sale algún Scroll O vendemos algo Yo que sé Bueno a ver Este personaje Por lo que he leído Es mejor Que vaya A doble arma ¿Vale? A doble arma Pero También Esperad un momento A ver si tengo Para poder poner Si que coño Estoy tonto tío Ponte esto Claro A ver No no A ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí quiero Esto Aquí quiero Esto Y aquí no quiero nada Pues puede ir Tanto a arma A dos manos Como con dos armas Y no estoy seguro De si hay que coger Algún nodo Me lo estoy mirando todavía Como os decía Que me he esperado A que cargara Porque a veces Se traba No tengo claro Si Tengo que coger Nodos De algún tipo De arma Me da la sensación De que no Entonces creo que Podemos llevar El arma Que queramos A priori Con el Sander El problema Del Sander Es que solo pega Con la mano derecha ¿Vale? Pega con la mano derecha Nada más Uy esto no vale Ni para nada Por culo Pues eso Que solamente Pega con la mano derecha Y la izquierda No la utiliza Pero si que te da El bonus ¿Vale? Que hay por aquí 5 a 13 Bueno esto En vez ya no lo hemos encontrado No lo voy a coger Paso Ahora mismo Y aquí Mira Mira hombre Lo de que te vayan indicando Las cosas Está bastante bien No os voy a engañar A ver a mi El Heavy Strike Siempre me ha gustado Por cierto Me van a poner la cara Como un pan Como no Me ponga las pilas Tío Venga vale Cogemos el Rohanest Trae para acá Toma Toma Y toma Y toma Vale Hacia donde me indica Hasta una vez Si arriba tenemos La cueva Que es otra cues Que hay que hacerla Mira esto Me lo llevo Joder macho Tampoco me tiran Pociones de vida Vale vamos a activar esto ya Y vamos hacia atrás Ahí está Ya tenemos un reward Pero vamonos para atrás Que nos queda todavía Una misión por hacer aquí Bueno ya veis Que va mejorando la cosa Un poquito No es para volverse loco Pero Hombre Va mejorando Vamos a ir aquí Hacia arriba Me gusta más El aspecto que tiene El minimapa Así De esta manera Y nada Vamos al fetid pool Este Que lo tenemos que hacer Hay que eliminar A todos los bichos Vale hay que matar A este Vale gente Hay que matar A este capullo A este hay que matarle El primerito Vamos Vale Por fuera Ya está listo De 7 a 15 Debería empezar a cambiar Las armas Pero es que los colores Que tienen No me interesan Y estoy cogiendo azules Para que me vayan dando Trocitos de Pues no tenemos nada No tenemos ahora mismo nada Así que los azules Que no me valen Pues los voy Los voy vendiendo Vale Para que me den Lo que os digo Los trocitos De los De la currency Bueno después De matar al boss Lo que hay que hacer Es eliminar A todos los bichos Que hay aquí Para los más nuevos Pues os voy explicando Para los que no Pues Queda un largo camino Hasta que pueda Este personaje Funcionar Más o menos Vale Más o menos Digo Mira el maul Para venderlo Nos viene bien Vale bicho A ver esto Dame el Iron ring Mana Prefiero este Ahora mismo Venga vámonos Bueno vámonos No vamos a ponernos Más life and armor Vale Azulitos Mirad como sube la barra Con estos machos Una locura Azulitos amarillos Aquí de todo Si Y también pegan Que es una locura Aunque no me da igual Al principio No se pierde experiencia En normal O eso creo A la fuera Esto para mi Esto para mi No me cabe es no A ver que tengo por aquí A ver Unen estos Amarillo A ver Hombre a ver Antes que esto Me lo voy a poner Aunque no vamos a energy shield Pero bueno A ver Ya Ya me cabe Si o no Vale Con esto ya estaría Ya está Pues ahora vámonos Que pena no tener Pociones de correr más En serio Debería de ir a la ciudad Creo que ahora Al entrar allí Nos dan un teleport Así que Vamos a ir a la ciudad Y nos vamos a vaciar Literalmente Mirad aquí está el boss Gente Este es el boss De Moodflats Si no lo conocéis Pues bueno Igual nos dropea algo Y todo Si mira Mira un portal Oye Vale Aquí es lo que os decía Aquí está el port Pues venga Vamos a la ciudad Y Dejamos Hacemos hueco Madre mía A ver Esta ya Mira por fin Ya tenemos una poti Vale Voy a volver a hablar con ella Para hacer hueco Y que después me den Lo que me tengan que dar Armadura 6 Armadura 9 Y evasión Hombre pues No quiero gastarlo en esto Pero Creo que No jodas Porque no me lo puedo poner Bueno a ver Fuera Fuera Coño Aquí Vale Nos ponemos esto Aquí en el 5 Esta la voy a tirar Me voy a poner Esta Hay que identificarla Nos la ponemos aquí Esta la tiramos Vale Esto me lo pongo aquí Es mi manera Es mi manera de llevar las cosas Esto nos lo colocamos aquí Y la gema Hostias Que bien eh Vale bueno No pasa nada Me los guardo ¿Vale? Me los guardo Hasta que tenga Algo con dos Sockets Link a dos rojos Y vamos a dejar Ya A empezar a dejar Cosas De este rollo Esto no sé Que es Binding Orbo Binding No sé Que pena eh Esto está vacío De pelotas A ver Vestel Que me das Tío Ah muy bien Me ha gustado Tu puntos Me das puntitos Decoi Totem Molten Cell Ancestral Protector O Vigilant Strike Vamos a coger El Ancestral Protector ¿Vale? Venga Y dame El libro Muy bien Dos puntos De pasivo Y esto ¿Dónde lo puedo poner? No tengo ningún rojo Estos bichos Les odio Tío Mucho eh No un poco Mucho Venga vamos Que vamos a subir Este nivel Ya mismo Ya mismo Vamos a empezar A coger Nodos de daño Y esas cosas Que también Lo vamos a necesitar ¿No eh? Hombre 13 13 Me acaban Garejo Nada Nada tío Las cosas blancas Voy a pasar de ellas A no ser que me mejoren Mucho Como el daño Una cosa blanca En verdad Que te mejore mucho Un poco difícil ¿No? Si me lo llevo Nivelito Nivelito Venga Me lo ponemos Cogemos Warrior of Bloods Venga Mirad la experiencia Mirad la buena experiencia Que hay aquí No digo nada No digo nada Venga Que rico Dame eso Dame esto Tú vas a morir Y lo sabes Venga Que bien Chaval Lo de correr Esto te aumenta La velocidad De todo Venga Un miniboss La velocidad De todo Te aumenta esto Madre mía Cuanta experiencia Tú Me estoy hinchando Literalmente Venga tú Muérete Ya que eres un pesado Tú también Venga Hombre Una de vida Pero no la voy a coger No me sirve ahora mismo Vale Vámonos No hay nada Amarillito Hemos dicho Que las cosas blancas No hay Estos mueren muy rápido Tío Es lo bueno Y dan la experiencia Mirad ya estamos a mitad de nivel Joder macho Ya se me ha acabado Cago en la leche Estos los odio Paso de ellos Vaya por dios Vámonos Vale Aquí tenemos El led Hay que buscar la cueva Hay que buscar el otro lado Esto es un azules Vamos a darles Es que hay que buscar un boss Que hay aquí Vale gente Los que no lo sepáis Hay que buscar un boss Por aquí Que debe andar Venga Dejarme pasar Que tenemos prisa Ah muy bien Me ha gustado eso Joder tío Que no me dejan Por amor de dios Tiene que ser por allí Vale vamos Tiene que ser por aquí O por una de estas O por una de estas Vaya Madre mía lo que falla Tío En serio tío Bueno voy a buscarlo Yo gente Ya está Estaba Estaba al lado Del waypoint Tío En la otra punta Vale Aquí tenemos que matar A un bicho bola De estos Pequeños Bueno pero en este caso Es grande Y este Es siempre que sí Que sí Dame eso Otro Otro boss De estos tío Azules Esto que mierda es Tío En serio No sé que son estos bichos Pero si sé que vas a pillar Como de nuevo mañana Tienen Mira que nombre más raro Tiene tío Hola Lo que me ha dado Venga 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 ya Ya pasó Ya pasó Venga muérete Coño No se me matará Te quieres morir Joder Hombre Pesadilla de hombre ¿No? Vale venga Vamos a seguir buscando Al bichejo Aquí está el bicho Chicos Pues venga A por él A por él Oye Estaría guay Que me dieran El sander Ya eh O conseguir ya La piedra de sander Ya para ir subiéndola De nivel Eso estaría Fenomenal Venga Venga Que no me huyas Hombre Que no me huyas Vamos a pillar Y ya está Y vosotros también Ala Nada de nada Pero la quest Está hecha Venga Vámonos A Ledje Que es uno de los mejores sitios Para levear Pues ya estamos en Ledje Aquí se sube Super guay La verdad Hay un montón de bichos Antiguamente Era uno de los sitios Donde se subía Pero que ya no merece La pena pararte aquí Así que lo haremos Del tirón Un montón de esqueletitos De estos tío Está guay Más bichitos Más bichitos Venga Esto bueno Para subir de nivel Por cierto Sube de nivel Tengo que ponérmelo Y colocarme El punto Ahora os enseño Cómo va la Ahora os enseño Cómo va la La esta El árbol Venga coño Muérete A ver Vamos a ponérnoslo Bueno pues he empezado Por aquí Vale He cogido toda la vida He venido a Warrior's Blood Y ahora vamos a Heard of Warrior Y después a Born to Fight Vale Vamos a matar rápidamente Al totem Que es lo más importante Ahora mismo Ahora mismo Hay que matar al totem Lo más rápido Este te va poniendo Mierdas de estas Ya está Fuera Bueno el primer Ancien Archer De estos que nos sale Gente Vamos a ver Si lo superamos o no Se parece ¿No? Vale Me ha mandado Una mierda de estas A cogerlo Y nos piramos Vale Ya estamos en The Climb La verdad es que no No me están dando nada Para que pueda avanzar Más rápido chicos La verdad es que En los cortes que os doy Intento avanzar Todo lo rápido que puedo Pero No tengo nada más Tío en verdad No puedo ir más rápido Aunque quisiera Una rueda Tío Esto que es Que coño son estas ruedas Tío Esto es nuevo No los había visto nunca Bueno ya veis que han metido Nuevos mobs Que ni están tan mal Tampoco Bueno pues he hecho Algún cambio Me he puesto Otro arma Vale Que es mejor Y además puedo Y además tengo El ancestro ahora Que me ayudará también Hay que empezar ya A cambiarse Las armas Porque Mira otra de vida Vale perfecto Porque no No avanzamos tío No matamos rápido Bueno mini boss Gente Vamos a ver Vamos a darle con el heavy strike Y se acabó Una mierda de estas Que no nos sirve Bueno pues nada Vámonos Navali Mira tenemos a Navali Aquí Perfecto Bueno 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 Tranquilos eh Tranquilos Una silver coin Mira tú que bien Ala A cascala Majos Toma ya tú Mira el super boss Toma tengo un regalito Para ti Toma Coge el totem Ala No es que nos estén dando Ninguna locura Precisamente Venga Navali Nos vemos allí ¿No? Venga de nada Muy bien Vámonos Vale Lower prison Vale gente Vamos a coger El El waypoint Que debería andar aquí Si no recuerdo Ahí está Y lo vamos a ir dejando Vale ya llevamos una horita Grabando Como ya os dije Así funciona Ha nacido un héroe Y nos vamos a vender Toda la porquería Que tengamos Y demás Aquí A la tienda Vamos a mirar Cuantos scrolls Hemos cogido A ver 14 maximum life Y me da un rojo Oye No está mal Unas botas Mira Hombre Es que estas botas A ver Bueno Ya las venderé No no Tampoco es que me corro Una prisa Esto directamente Lo voy a tirar No no Me lo guardo Que me dan trozos De De pergaminos Que no tenemos Quiero ponerme Estos guantes Vale Pero no puedo 10-10 Pues Igual no En verdad No voy a malgastar Vamos a vender Vamos a hablar Con esa Vale Un mele splash O un A decir De magia Creo que El mele splash Creo que Creo que Va a ser Lo suyo En verdad Necesitamos Las dos Yo creo Pero bueno Voy a venderle Cosas Como He dicho Vender Ahí Vale A ver Que más Esto Directamente Eso Directamente Evasion Tienes G-Shield Vamos a probar 7 Increase Attack Speed Está muy bien 12 de vida Para empezar Gente No Creo que Mejor que esto Es sin lugar a dudas Lo malo Es que me jode El rojo No tengo aquí Bueno Lo miraremos 38 y 38 Vamos a abrir uno Pues vale No se diga más Aunque este me da 11 a resistencia Pues mira Ala No puedo ponérmelo Bueno Me lo puedo poner Aún Vale A ver Vamos a ponernos este Al fuego Este lo venderé Y Esto lo tiro Nos ponemos esta Que más Tengo aquí otra de estas Que de momento No la puedo usar Porque necesitamos el maná Y ahora si Voy a vender Hasta este Es que lo voy a vender En verdad me da igual Fuera Esto si me lo voy a poner Y fuera Ala Hostia este tiene 3 rojos Ojo No 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 Tío Dejarme en paz Con los PVPs No estoy yo Para PVPs ahora Vale Ese tiene un triple rojo Y ahora mismo Eso me puede venir muy bien Pero en serio No os pongan los bromas Ahora mismo me pongo Ya aquí El Heavy Strike El Meles Plus Y El Rudle El Rudle es este Por ejemplo Bueno Si quiere salir la piedra Si no no Ancestral Protector Lo podemos poner por aquí El Molten Strike Se me queda un poquito cojo Pero ahora mismo tenemos Un 3 eletio Que no está mal Joder Vamos a dejar las cosas Y lo vamos dejando ¿Eh gente? Venga Por aquí Por aquí Por aquí Si esto lo voy a vender Esto pues yo que sé Al 10 vas a ir Ala Y las Potis Al 9 Esto creo que debería de Si me lo voy a No no puedo ponérmelo No puedo O si No si que puedo ¿Cómo que no puedo? ¿Quién ha dicho que no puedo? Además tengo ahí Vale Perfecto Pues ya está tío Fuera Shell Fuera y fuera Vale A ver Aquí terminamos Las misiones de aquí Navalny Muy bien Y este hombre Nos da ¡Hombre! Esto está muy bien Nada más Venga tú Vamos a gastar Vamos a ver las profecías Sick Prophecy Vale Bueno pues Ya está Es lo que hay Creo que no puedo poner ninguna más No Necesitamos monedas Abrimos aquí Nos ponemos el puntito Como os decía Está Born to Fight Y aplicamos Esto ya empieza A incrementar el daño Ahí lo veis Y de aquí tiraremos Creo que era por aquí Si no mal recuerdo En fin Vamos dejándolo por aquí Chicos Dadle un buen like Si os empieza a gustar Ha nacido un héroe De Path of Exile Y ya me contaréis vosotros Ya me contaréis vosotros Voy lento No me caen cosas Esperemos ahora Ganar un poquito más de Tengo ganas de conseguir El Sander Y empezar Que va a ser nuestra habilidad principal Y nada más Espero que os haya gustado Y para mí ya sabéis Que es todo un placer Que voy a contar Ojalá lo paséis muy bien Que disfrutéis Y nos vemos en el siguiente Chao